Se me buggeo, no puedo correr Mira No, 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 pero... Pero no puedo moverme rápido No hay una tecla para caminar? Si, el control, lo voy a Estaba apretando el control en el país Se había quedado buggeado Se va... Se me hace 35 con el extendido, a cuanto pasa? A 100? Si, si 160 amigo! Si! Está roto! Es la mierda amigo! Está rotísimo esto! Vieron que le aumentaron la durabilidad En el juego peleable A ver... Encima no se mueve Che, está pesto! A dios, no me baja vida Tengo la mochila El igual es un chico No, no, frenes acá, gordo! No, sos re troll amigo Auto atrás, al norte Bajando Es un pollo Es un pollo Es un pollo ¿En serio te pego eso amigo? Te pegué, te pegué Te pegué, te pegué A joder, ponme Que... Me trae... Pueden sacar las marcas Martino, te fijas si hay un punto azul Había un chippad Dale Me parece que era en ese Yo creo que había un chippad No pensé Una chippad Con este En esta lluvia Estaba para unos chipad Con este 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 Listo Está lloviendo Amor, dejaste el portón abierto, me parece Se me huyo, no puedo correr Mira Voy lento No corro Me pongo un tiro en la pata a ver si reacciono Se reacciono Pará, pará que me saco Sacate peso Ahí está, bajame Ah, igual te va a sacar puntos, pero... No, 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 pero... Pero no puedo moverme rápido No hay una tecla para caminar? Si, el control, el boludo Deshabilita la C boludo Se va apretando el control No, se había quedado buggeado Bueno, prepárense para hoy no ganar una partida, chat Dale Fran, que me muestro, me acabo quedo por... No, no, se me paró miedo al auto Acelerá, acelerá Fran, acelerá, acelerá Dale, 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 dale No Fran, no Uy Hay un auto a la izquierda, ah, bajando Hay un auto a la izquierda, ah, bajando Dejalo que baje Si, esto no está bueno, eh All in Esto es como hace un all in Si, pero un all in al verde Ahí quedó el all in, dale No, no prende el auto, no prende el auto Bueno, si, prendelo, se fue Caducado, dejalo, dejalo, dejalo El soldado que hubiese sido para otra guerra Corre No me dejes Fran Jajaja No me dejes Vaya Dejalo en la mierda Corre, corre, corre Corre, corre Aaaaay Lo quiteo Se lo merecen amigo Hubiésemos llegado antes Si no hubiésemos metido los 3 autos en el agua Cus Expedia Lo viste enfrente No no lo vi La casa, está enfrente Ahí, el escito, ahí estoy en enfrente Esto tiene marco Y la esquipi Acá En Naranja Ai, lo escuché muy cerca, amigo τιach enemigo ahhh ahh el Terran recipes Dejenlos preparados para salir porque de la montaña de las cuales pueden campear Donde esta Wael En un auto para acá De donde ? Para la montaña Cogononto ellos me centraron 1 4 Puedes irte ? te puedes esconder ? Yo diría que nos vayamos a Punto Naranja Vámonos, vámonos Era un 3 o 4 Dale, vayan, sí que hay más autos Dos equipos ahí Dale, rajen Escuché otro auto, no sé si siguió para Naranja Saquen info a los que no manejan Eh, tengo que curar, no te vendo Sí, está acá, ojo, le voy a hacer drive ahí Dale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, a ver si lo puedo rematar Ah, no hay chance Lo llevaron a levantar O sea, llevo un auto Ojo que los ven ahí de derecha Agarren ese auto, agarren ese auto Martino, el ship que está ahí Así lo usamos en el cover Ah, me parece que van a arrepiar Sí Yo me serví, yo me serví Buenísimo Dale, me estoy cago Dale, me mataron al que me está ahí Dale, me mataron Tengo gente acá a la izquierda en las piernas Guarda Martino que se te fue en el auto Sí Hay gente acá, acá y acá Es imposible ganar una partida así, bueno Me trocé el auto, boludo, ya ¿Un auto? Ah, me chocaron, brote No, si no te toqué Se me fue el auto para el cojado Yo vi que frenaste Lo brotaste, no sé, ¿qué hiciste? Lo que cayó en esa punta O cayó en el agua Está a la derecha, boludo No, está a la izquierda, boludo No, está a la izquierda, boludo No, está a la derecha, boludo No, está a la derecha En la derecha ¿Dónde cayó? A la izquierda del puente En la punta A la izquierda, acá está No, ¿por qué no te metes en una de las casitas? Ahí en la derecha Vos manejando a Martino Métete en las casitas, corazón Y así no nos pegan las balas Amigo, no se va Esto no se repite nunca más ¿Auto? Al sur A la izquierda, Martino Estás viendo, pero no ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Para ahí? ¿Me puso queda? Está cover Está cover, no piques No piques Está apoyando ¡No! ¡Qué pan dos balas! ¡No! ¡No! Lo compañero tiró la de humo ¡No! ¡No! Una hiercha ¡Bien! ¡Tumbo uno! A la izquierda del galpón, Martino con... Ok Ok En el humo, en el humo Pará, pará, si No tengo más humo, Fran Estás levantando, Martino No No, si me dio el kill Si, entonces el otro está a la izquierda curándose Apenas saliste a la izquierda Estoy semi-cover Son dos ¿Tenés un humo? No, no tengo nada Nah No 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 No